Noticieros Y detenerlo para que enfrente un proceso penal Sí, este evento que se suscitó precisamente unas semanas atrás Ya desde un inicio pues se cuenta con líneas de investigación En el que indican que una persona es el responsable, el autor material De la que le diera muerte a la víctima Y pues se solicita la colaboración para efectos de la localización En virtud de que esta persona pues no es originaria de aquí De esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila Bajo esos avances también se tiene ya el contacto con familiares De la víctima que acudirá a esta dependencia Para formalizar lo que es la denuncia y la entrega del cadáver Noticieros, Rancherita del Aire